Pues bueno, el caso, que a ver si con este torneo conseguimos motivar un poquito lo que es la zen de este juego Que tanto asusta, la verdad Es este, ¿no? No sé, yo es que no estoy viendo nada Le das al save y ahora te vas aquí, a la... sales de aquí Y te tienes que dar a refrescar en donde pones core y no sé qué más Tenéis que hacer mis ojos, es que no veo completamente, es que no veo nada Vale, ahora se ha reseteado el número, ahora falta el nombre solo ¡Olé! Ahí está Perfecto Pues bueno, estábamos viendo, pues... ¿Qué se han cogido? ¿Qué arcana se han cogido? Amor y amor Amor los dos Amor, amor, amor Es la arcana más lamentable del juego Es el más básico Sí, es lamentable Para la gente que no lo sabe, me parece normal Crucif no debería usarlo Exacto O sea, es una arcana que hace que simplemente te pongas a aprender con tu personaje en lugar de las funciones y todo lo demás Porque te sube todo, te sube la fuerza, la defensa, la vida, te hace que el burst sea más rápido Claro, también se recupera más rápido la barra, también se carga más rápido Y tiene un Hadouken de toda la pantalla Sí, del láser Es súper básico, súper básico Es muy bueno Para aprender es muy bueno También es lo recomendable Para aprender, eso sí Después tienes que mirarte los arcanas ¿Y qué te gusta? Sí, porque si lo... ¿O qué va bien? O qué va bien No ha sido nada fácil Sí, qué va bien de los que te gustan Pero es que te gusta y qué va mejor Hay personajes que pueden llevar dos o tres, depende de la situación Sí Pero es que te guste... Bueno, yo he llegado a ver personajes que tienen setups con siete o ocho arcanas, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguno... ¿Seguro que arcanes o no? De esos que tiene Yo creo que sí Y ese personaje puede de todo Es muy popular, aparte del personaje Y bueno, estamos viendo unos... Eso es porque me pregunta la gente y digo Alcane, que es fácil Ah, sí, es fácil Yo me gusta el personaje Yo la considero fácil, pero no me gusta cómo se lleva, así que tampoco Es una nincha mola He dicho, no me gusta cómo se lleva Sí, vale, vale Los ninjas molan Por eso he llevado con hoja Ya bueno, aquí vemos ahora... Uy, era Vergeat No ver Hostia Es que casi nadie se ha mirado... Muy poca gente se ha mirado el juego Y hasta que no estemos bastante más avanzados en el torneo No podremos ver cosas un poco más interesantes Es que si me hubiera... Mira, al menos mis grupos me hubiese pedido Me hubiese ofrecido En cada línea... Eh... De caridad Decirles cómo jugar o lo que sea Sí, bueno Bueno, lo interesante es que muchos de los participantes de este Art System Battle Eh, sí, uno o cero van Y le das a save y luego vas a score Pero bueno, el caso es que Muchos de los participantes que ha habido en el plazo por pareja Recorremos que es el día de exhibición Pues han querido apuntarse para probar canajear Y está gustando más de lo que parece Eso sí Estuvo pensando que no va a tener la Zen que va a tener Pero sí, quizás un juego secundario Quizás en esos rambas que contamos Venga, un mini torneico de arcana gear Es posible... Yo no la sería, la verdad, porque a mí me gusta el juego Pues bueno, es posible que lo tengamos Ahora toca que los fans de arcana recen un poquito ¡Hala, una contra! Bueno, vemos que Crucio es como si estuviera a practice Crucio es lo que quiere La pobre de la espada que te mola mucho Si te engancha te mata Tiene muy buenos daños Ya he comentado de Fiona antes Así que no me voy a arrepentir Pero por si acaso vuelvo a decir Que de dos golpes te voy a quitar 10.000 Si, hay un... ¿Con qué arcana usaba? Kaishin usaba con bainet... No, con hierro... Con metal... Con metal para incluso tener más daño Que hace más daño en el juego, ¿verdad? Yo la uso con hielo Porque me gusta que tenga un dash ¿Y qué hace más daño? ¿Metal o punis? Creo que es... Creo que es punis Porque el metal... Pero que se quita vida, ¿no? El metal... No, el punis no quita vida Es el pecado el que... Sin, hay que quita vida Es que hay de todo Yo creo que el punis Porque el punis tiene... A ver, ¿cómo decirlo? El metal aumenta el daño porque sí